¿Qué es el día de la maestra jardinera y de los jardines de infantes? Por tal motivo, a través de la municipalidad, a través de la gestión comunitaria que se está realizando este gobierno, se ha invitado a todos los jardines públicos y privados a participar de un hermoso día de teatro a través de la obra de Hada Payasa. Bueno, la importancia que tienen los jardines para la ciudad. Los jardines municipales, los jardines privados y las maestras jardineras, así que en su día está la posibilidad de tener institucionalizado un día en donde todos los años avanzamos con este tipo de actividad, en donde los pequeños pueden participar y disfrutar de su día junto a sus maestras, es fundamental para esta la gestión comunitaria. Bueno, vemos el teatro lleno de niños, ¿no? Sí, la verdad que es un día muy esperado, es esperado durante todo el año, desde que asumió Esteban Avilés en el 2011, se festeja el Día de la Maestra Jardinera y el Día de los Jardines con espectáculos a cargo del municipio. Y la verdad que destacar el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, de la dirección y de todo el gobierno, porque la verdad que se pone mucho esfuerzo también la gente del área de prensa y protocolo. Y esto nos da un pantallazo del lugar que ocupa la infancia para nuestro gobierno, ¿no? Un lugar que seguramente se va a profundizar en la próxima gestión, que lo estuvo hablando Daniel, que lo ha presentado Daniel con la construcción de un nuevo sim y distintas acciones que se van a llevar adelante. Así que, bueno, sobre todo felicitar al área y felicitar al gobierno desde el Consejo de Representantes, por supuesto, nos sumamos a esta actividad.